Hoy quiero hablarte de una distinción que aprendí en coaching ontológico, que te la quiero acercar, ya sea que estés haciendo tu coloquio, tu presentación, te estés por certificar como coach o nada de todo esto y querés explorar y aprender algo más de vos, te acerco a esta distinción que tiene que ver con la denominada coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje, CEL, ¿no? Cuerpo, emoción y lenguaje. ¿De qué va esto? Según lo que he aprendido en la formación de coaching ontológico, nosotros somos una coherencia, es decir, cuerpo, emoción y lenguaje son dominios, como en esa época, no sé si has estudiado matemáticas, el conocido diagrama de Edén, que eran círculos que se tocaban en algún punto, se tocaban los tres y eso era lo que tenían en común. Bueno, entonces, siguiendo esta analogía, que no sé si es la mejor o se llegó a entender, me podés poner un comentario, cuerpo, emoción y lenguaje también tienen un grado de coherencia. Cuanto más conectado esté el cuerpo, la emoción y el lenguaje estén alineados, va a ser esa área sombreada donde se tocan todos esos puntos, esos aspectos donde hay esa direccionalidad, esa coherencia, donde están alineados, ¿sí? Entonces, te quiero traer esto que a veces desde el cuerpo manifestamos, tenemos una corporalidad, nuestra emocionalidad no tiene nada que ver con esa corporalidad y nuestro lenguaje dice otra cosa, como que hubiese cierta desconexión. Si te ha pasado como a mí, a veces pienso una cosa, desde mi cuerpo estoy manifestando otra y finalmente hago otra cosa, ¿no? O estoy sintiendo totalmente lo contrario y digo otra cosa, ¿no? Para agradar, por lo que fuera, por no hacerme cargo de mi emocionalidad en ese momento, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante y cómo lo podemos llevar concreto a un ejercicio para ponerlo en práctica, muy sencillo. Un ejercicio que es muy bonito, que yo lo llamé mi cuerpo escultura y básicamente consiste en que busques en internet, por ejemplo, esculturas grecoromanas, la que vos quieras. O sea, vas a una plaza cerca de tu barrio, de tu ciudad, donde vivas, en tu pueblo, en donde estés y veas una ciudad, veas, perdón, una ciudad, veas una escultura y ahí en esa escultura veas qué forma tiene, qué posición tiene, una mujer, un hombre, no importa, da igual. Entonces, vos la miras, la contemples y después, al contemplarla, vos la imites, ¿sí? Vos la imites. Entonces, ¿qué haces? Suponte que viste una escultura que está así. La escultura está así. Entonces, vos imita esa posición, trata de hacer lo más exacto posible, imitar vos con tu cuerpo esa escultura y te quedás ahí. Y desde el cuerpo, ahora, empieza ahí, sosteniendo unos minutos, sosteniendo esa postura de esa escultura, fijate, fijate, qué estás sintiendo y qué pensamientos te vienen. Y una vez que sentiste algo, una sensación en el cuerpo, una emoción apareció, quizás, o un pensamiento, anótalo, anótalo. Y desde ahí, andate, acá está bien, está buenísimo, andate a la que sería, según vos, la posición opuesta para vos a esa primera escultura que vos estabas personificando. Y de ahí, fijate qué emociones aparecen, qué sensaciones corporales, qué pensamientos aparecen, ¿sí? Si son los mismos que los anteriores, si son nuevos, si algo cambió o no. Y podés agregar más esculturas, podés buscar otra más, que no tiene nada que ver con las anteriores. Y de ahí ir explorando, a través del cuerpo, qué invitación te trae el estar en esta posición, así, así, con las manos abiertas, abajo, cerradas. Hay montones de esculturas. Y ver qué es lo que te pasa. Entonces, después, podés también hacer la prueba de, por ejemplo, probar con tu propio cuerpo, para ver esta coherencia que yo decía, cuerpo, emoción y lenguaje. Intentá reírte a carcajada, sonreír, abrir los brazos bien en alto. Y desde ahí, contarle a alguien la noticia más triste que has vivido en tu vida. Fíjate si lo podés sostener o hay algo que parece como que hace cortocircuito. Bueno, esto también habla de tu coherencia, porque generalmente, no para etiquetar, cuando estoy triste, cuando estoy vivenciando un proceso de angustia por la razón que fuera, generalmente, la tensión corporal disminuye. Estoy con un cuerpo más hacia adelante, hombros hacia adelante, estoy con una respiración más entrecortada, así, de llanto, muy para adentro, el cuerpo va hacia adentro. Qué distinto es si abro el pecho, como que me expande y levanto las manos y algo me va a pasar totalmente distinto. Entonces, hay un correlato cuando te viene una emoción. Fíjate qué te pasa en tu cuerpo, por ejemplo, con la emoción del enojo. Fíjate cuál es tu coherencia en la emoción del enojo. Si vos adoptás la postura triste, como cuando te pones a llorar y te vas así, fíjate si desde ahí, con ese nivel de tensión, te podés enojar. Casi como imposible, porque la tensión tiene fuerzas, te incluso podés morder los dientes, una mirada penetrante, fija, un cuerpo tenso, sentís calor, es como... Hay todo un correlato. Entonces, descubrir esto es un puente para vivenciar y experimentar en nosotros mismos esta coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, vamos a ver cómo estos dominios se influencian mutuamente. Si desde el cuerpo pueden aparecer emociones, pensamientos, incluso con determinados pensamientos me puedo empezar a contar algo o ver una noticia triste y algo me pasa en el cuerpo y en las emociones aflogra. O acaso cuando escuchás en el noticiero una noticia, por ejemplo, supongamos de muerte de personas, de guerra y demás, ¿cuál es tu cuerpo? ¿Qué emociones te aparecen? Van a ser probablemente muy distintas a una noticia donde, por ejemplo, ves que tu equipo de fútbol ganó la copa, o están celebrando, no sé, el descubrimiento de algo, o una noticia que para vos juzgues alegre. Entonces, fíjate que pasa algo y está entrando más por lo relacional y hay un correlato emocional y corporal porque estoy mirando una noticia y del cuerpo también. O incluso cuando sentís, como te decía, una emoción también va a impactar en tu discurso, en lo que vos pensás y también en tu corporalidad. Así que te invito a explorar, te invito a que puedas hacer tus experimentos, que busques, que mires ahora las esculturas con nuevos ojos y que digas, ¿qué estoy sintiendo cuando miro esta escultura? A ver, voy a adoptar la posición. Entonces te pones en la plaza, van a pensar que está todo re loco. Entonces haces así y adoptás la postura y la imitas y te fijás qué te pasa a vos. Y probás, probás qué te pasa a vos con esa escultura, adoptando esa corporalidad. Y sentís, respirás, tomaste tu tiempo, soltás y después seguís tu paseo por donde quiera que estés, en el parque o lo que fuera. Así que te comparto esta actividad que tiene que ver con los dominios del ser en el coaching, cuerpo, emoción y lenguaje. Si te gustó le podés dar me gusta, podés incluso comentarme qué te pasó, qué experimentaste, si hiciste, si hiciste una actividad así. Y también decirte que en mi página web, en www.adeanlandera.com, en la sección de Academia Online, está el curso Yo soy la distinción, donde hay como más de 35 distinciones con dinámicas, con conceptos teóricos, que explico bien en detalle, cómo también de cara a organizar tu coloquio, tu taller de desarrollo personal, cómo presentar estas distinciones, cómo interactuar con el público, cómo hacer estas actividades y doy con distintas técnicas creativas para hacerlas. Así que comentame, contame, consultame lo que desees y acá a tu disposición. Que tengas un maravilloso día y nos vemos. Chau, chau.